La persona capturada, quien es conocida como Popeye, de 26 años de edad, al parecer es uno de los responsables de una actividad criminal ejecutada en el mes de diciembre del año 2020, en el sector de San Sebastián. Este hombre, mediante la utilización de un arma corto-punzante, hurtó a diferentes elementos a un menor de edad. Este hombre, actor criminal, reincide por el delito de hurto calificado y agravado, y cuenta con nueve anotaciones en el sistema penal oral acusatorio. Por los delitos de hurto calificado y agravado, y estupefacientes, cabe resaltar que se encontraba con medida de aseguramiento condicional por el delito de hurto. Este fue dejado a disposición de la autoridad correspondiente por esta conducta punible. En audiencia y legalización de captura, no acepta los cargos. Sin embargo, la decisión del juez fue revocar la medida de prisión domiciliaria e imposición medida de aseguramiento en centro carcelario. Con labores ininterrumpidas, los esfuerzos técnicos y humanos son cada vez mayores. En su último reporte, el equipo de seguridad y salvamento minero informó que pese a la nueva subida del nivel del agua, se intensifican los esfuerzos de rescate de los trabajadores atrapados en Negracaldas. Logramos disminuir el nivel del agua a 12.20 metros esta mañana a las 6 de la mañana. Se han tenido algunas dificultades, especialmente con los equipos, con las retroexcavadoras. La lluvia ha dificultado, de alguna manera, el normal desarrollo de los equipos. Ahora vamos a entrar al PMU a poner eso en conocimiento del tema. Nos faltan 3 metros para tener los trabajos secos. El bombeo ha sido continuo y permanente. 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 El bombeo ha sido continuo y permanente.